Estamos de festejos, cumple 15 años nuestro barrio, es por el motivo que queremos festejar en el Zoom y bueno, participar con toda la gente que quiera colaborar, quiera venir a compartir un día tan lindo que bueno, juntos a todos queremos hacer diversas cosas, a la vez tendremos juegos, elección de reina y bueno, la actitud y las ganas es de compartir con todas las personas que quieran venir Bueno, estás necesitando, me decía, alguien que colabore para tratar de armar esta fiestita para el día sábado Sí, justamente, toda persona que quisiera colaborar con nosotros sería bienvenido y bueno, todos los comerciantes, las personas, desde Gaseosa, Caramelo, lo que pueda colaborar, estaremos muy agradecidos Bueno, y este Zoom del barrio Primavera que cumple distintas actividades durante todo el año Sí, justamente, actividades de karate, deporte, ayuda escolar, también anteriormente funcionaba la sala Bueno, hace eventos varios, cumpleaños, casamientos, de todo un poquito O sea que la gente del barrio y de los barrios aledaños a los que es Primavera, se identifican con el Zoom Sí, justamente, todo el mundo conoce ya el Zoom, muy conocido y bueno, sí, como le digo, tratar de que todos vengan, pasemos bien un día y bueno, disfrutarlo Bien, me decía que van a haber juegos, sorteos, selección de reina y cuéntenos entonces, el próximo día sábado, ¿a partir de qué hora? Y a partir más o menos de las 8 de la mañana en delante, todo el día, ¿sí? Así que los esperamos y muchas gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias!